Se acabaron horas y los grismas Pues la neta sin dinero me quedé Por mérito ya casi no la hacía Los regalos a todos les compré Se acabaron horas y los grismas Pues la neta sin dinero me quedé Por mérito ya casi no la hacía Los regalos a todos les compré Ya estaba esperando el Lincoln Ya no trae vaya ni un 5 Ya estaba esperando el cheque Ya lo ocupo, quiero que llegue Ya estaba esperando el Lincoln Ya no trae vaya ni un 5 Ya estaba esperando el cheque Ya lo ocupo, quiero que llegue Para irnos a la pulga Y echarme unas cervezas Ya quiero que me caiga Para pagar mis deudas Para irnos a la pulga Y echarme unas cervezas Ya quiero que me caiga Y que paguen los que vean Se acabaron horas y los grismas Pues la neta sin dinero me quedé Por mérito ya casi no la hacía Los regalos a todos les compré Se acabaron horas y los grismas Pues la neta sin dinero me quedé Por mérito ya casi no la hacía Los regalos a la pulga Los regalos a todos les compré Ya estaba esperando el Lincoln Ya no trae vaya ni un 5 Ya estaba esperando el cheque Ya lo ocupo, quiero que llegue Ya estaba esperando el Lincoln Ya no trae vaya ni un 5 Ya estaba esperando el cheque Ya lo ocupo, quiero que llegue Para irnos a la pulga Y echarme unas cervezas Ya quiero que me caiga Para pagar mis deudas Para irnos a la pulga Y echarme unas cervezas Ya quiero que me caiga Y que paguen los que vean Puro 956 Y anda A.K.A. Coenaba Si me gustó la rola o no O si no pa' hacer otra A.K.A.